La información que precisamente nos lleva hasta el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cojutepeque que otorgó libertad condicional para una mujer que fue acusada de homicidio agravado luego de sufrir una presunta emergencia obstétrica en el año 2012. La periodista Jennifer Flores nos cuenta más. ¡Sara no está sola! ¡Estamos las defensoras! ¡Sara no está sola! ¡Estamos las defensoras! Con carteles y consignas, ese grupo de mujeres llegó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cojutepeque para apoyar a Sara Rogel, una joven que quedó en libertad condicional tras enfrentar la audiencia de revisión de medidas luego de ser condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Se llegó a la conclusión que Sara reunía todos los requisitos previamente establecidos por la ley penitenciaria en la cual se establecían que había cursado los programas respectivos. Ella cumplía con una conducta notoria dentro del penal, no tenía ninguna fracción administrativa dentro del penal. Sin embargo, la Fiscalía apeló al fallo y ahora tiene cinco días para hacerlo y la defensa otros cinco días para responder al recurso. La Fiscalía General de la República no renunció a ese derecho, se lo reservó, entonces vamos a esperar que recurran a esta resolución. Nosotras vamos a insistir en que la Fiscalía renuncie a ese derecho de recurrir. El informe del Consejo Criminológico es absolutamente favorable a Sara Rogel. También todos los demás informes dicen que ya debería estar en la cárcel, pero en este caso es la voluntad fiscal la que va a mantener unos días más a Sara en la cárcel. Nosotras vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir luchando por la libertad de Sara. Mientras se desarrollaba la audiencia, su padre pedía la libertad para la joven. Otro grupo colocó flores frente al juzgado alegando la inocencia de Sara, quien estuvo diez años tras las rejas luego de sufrir una emergencia obstétrica. Que voy y mi familia hemos luchado, hemos tenido una lucha dura, después de diez años que hemos luchado esperando este momento pues. Porque como mujeres es un derecho que tenemos y solo por un embarazo de que no fue viable, no podemos pagar, no se nos puede acortar nuestra vida y eso es injusto. Tanto en base a derechos humanos no puede ser viable. Necesitamos que las leyes en este país sean más justas con las mujeres. No es justo que por un error o por un embarazo no viable nuestra vida sea cortada. Insisten que tiene las pruebas necesarias para demostrar que la joven perdió a su hija tras una caída involuntaria en su casa. Contamos con documentación de salud, con análisis forense. Mira, El Salvador no está cambiando. Siguen con Sara, son dieciocho. Todavía quedan diecisiete mujeres condenadas y esta semana han vuelto a denunciar a otra muchacha en uno de los hospitales salvadoreños. Entonces no se vale El Salvador, en esto no está cambiando todavía. Mientras tanto la joven seguirá en prisión y si la fiscalía no presenta el recurso quedará en libertad condicional en cinco días y se presentará a firmar en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Conjutepeque hasta el año 2022. Con imágenes de Ever Ábalos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.